Número 9, Astillero, Astillero de este número 9, con el balón, tratando de llegar, no hay nada, recupera el pistoleo, en 10, en 10, buceando, para dar el gatillo en el momento oportuno, lo hace el siguiente, no consigue nada, lo tiene alto con el número 4, 4 en la espalda, se va, lo desarma. Cuando entra en el terreno, más peligroso lo desarman, y hay una falta de 1 de los 10, y esta que ateran dice nadie, con este 7, este jugador también, este ya en el cárcel, ahí quedamos 10, no consigue nada, 11, al 13, 3, al 10, ganando el gatillo, no, pudo, tomando un bebé como hubiera deseado, le quitaron el balón y el 7, peligrosísimo. Nada, los dos equipos le están empezando fríamente, ahí quedamos el 13, para el 8, el 8 al 11, 11, buscando, ganar el gatillo, lo hace y no consigue nada, el mismo vuelve a tocar con el 6, pone en órbita el balón para el 8, nada, que lo tiene el equipo de, el 10, el 10, el 10, el 13, el 13, el 13, ¡Eva! ¡Qué manera de follar la fiebre!